Muy buenas, buenas a todos, bienvenidos una vez más a los Jueves de Sumi El día de hoy vamos a pasar nuestro segundo gran noble caballero Recuerden que en las clases anteriores les mencioné que eran cuatro los nobles caballeros Y en este caso vamos a estudiar el crisantemo Sin embargo, antes de poder hacerlo, primero un par de cosas La primera, quiero darles muchas gracias por estar acá Y por las donaciones, se pasaron, saben que han llegado a hartas donaciones Que han permitido comprar material y un montón de cuestiones Entonces de verdad que se los agradezco mucho Ahora, si se fijan, cambié un poco de lado la cámara para que puedan apreciar el papel sin ningún tipo de interrupción Así que solamente van a tener mi rostro acá por el lado contrario De todas maneras, si aún así quieren volver a hacer una nueva donación Porque todo eso, como les digo, lo vamos a ocupar para el canal para comprar material y cosas nuevas Diríjense acá, donde está ese Paypal que dice PaypalM.com Hola, buenas a los que están recién llegando Buenas tardes a todos Oye, así que muchas gracias por lo de la semana pasada De verdad que esto me entusiasmo un montón Así que, pucha, de verdad que me debo a usted Así que muchas, muchas, muchas gracias por todo Y antes de poder hacer el ejercicio del día de hoy Voy a contestar una pregunta que me hicieron la semana pasada Que la semana pasada me preguntaron respecto a Cómo poder hacer bambú con nieve No lo había planeado para la semana pasada Porque esto es más avanzado Lo que pasa es que toda esta cuestión del sumide con espacios negativos Es avanzado, ya un poco más difícil No es como un ejercicio así como un poco más Hay que como que aplicar un montón de otras cosas más Pero de todas maneras lo vamos a hacer así como manera de spoiler Para que sepan que se puede hacer y cómo más o menos manejarlo Necesitan también otro tipo de materiales Necesitan también en este caso Pueden dejar los espacios blancos Pero también pueden reservarlos con tinta blanca O con cera de vela Ya depende de lo que tengan Si dejan cera de vela y pintan sobre la cera No se va a pintar Entonces va a quedar como reservado Bueno Entonces Saludos a todos los que vienen llegando ahora Así que Me siento muy contento que estén acá Así que antes de meternos a la clase Vamos a contestar esta pregunta Que hizo Ale con cero la semana pasada Respecto a Cómo hacer un Un sumide con nieve Se recuerdan que yo les conté la semana pasada Que el sumi O sea perdón Que la nieve Hace que se doblen los bambús ¿Cierto? Entonces al doblar Tenemos que hacer eso primero Tenemos que hacer así como Como el peso de Hola Bienvenidos a todos los que están llegando Hay que Trabajar con el peso del bambú Entonces lo que voy a hacer primero es Trabajar con el peso del bambú ¿Ya? Y Vamos a hacer una pequeña Rama Torcida Por el mismo peso De la nieve ¿Ya? Sobre esa misma Rama torcida Vamos a volver a sacar Alguna Rama En este caso Lo voy a hacer con una Un pincel bastante Más Más fino que el que vimos La semana pasada Y para poder hacer Este Esta Este como efecto Como de nieve ¿Ya? Las hojas van Empujadas hacia abajo Con la nieve Hola Liri Que tal Que bueno que pudieran llegar a la clase Entonces Vamos a mojar un poco este pincel Y vamos a hacer Niñas hojas Hacia abajo Precisamente Por lo de la nieve Dejando unos espacios blancos encima ¿Ya? La idea es que esos espacios blancos Que quedan encima Representen por espacio negativo La nieve que queda acumulada Arriba de las hojas ¿Ya? Entonces Están de Rama hacia abajo Y aquí viene lo interesante Que es ¿Cómo poder dejar Algunos espacios negativos? Lo que se puede hacer En este caso Es Mojar Pincel ¿Ya? Ponerlo con una Con una capa delgada De 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 Y empezar a Pintar un fondo Dejando el espacio De lo que La nieve Como va afectando Entonces Este caso Sería Como Esto De 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 pueden hacer limitar ventarrones de nieve si quieren, entre medio distinto es aquí abajo se encuentran entonces, si aquí lo hacen pegada al tronco y dejan un espacio, ese espacio representa la nieve acumulada en el tronco y además de eso, van a poder complementar mejor incluso siempre para el mismo lado, para representar el viento para tener la idea de que el viento está pegando y para poder quizá aumentar un poco más el efecto, con otro pincel, puede ser un pincel grande de hecho vamos a poner unos pinceles grandes que tengo acá y ocupan, con el pincel húmedo, tinta blanca aquí tengo una tinta blanca que es tinta de caligrafía pero también pueden ocupar incluso hasta el tempero, así que traten de que sea lo suficientemente opaca entonces, algo de tinta blanca y dejan caer algunas gotas de nieve como si fueran copos cayendo ¿me escuchan? sobre la misma, la tinta blanca, quita un poco el resto y vas pintando encima de las ramas como una iba acumulada ¿entienden? entonces, aquí lo que se hace es trabajar con los espacios negativos dejando espacios y si te faltan los espacios negativos puedes hacerlos tú mismo con con tinta ¿no? un poco la idea de eso ¿se encuentran? entonces algunos detalles, algunos copos aleatorios en algún lado la nieve acumulada aquí encima siempre la nieve acumulada por encima y pueden dar un efecto de bambú nevado ¿se encuentran? entonces como les digo, esto es un poco más avanzado sigue siendo el mismo ejercicio de bambú pero está aplicado con un clima esto es para contestar lo que me habían preguntado la semana pasada así que espero que lo estés viendo a León Cero pero que bueno que que lo hayan preguntado esto lo vamos a ver más adelante ya vamos a trabajar con espacios negativos vamos a trabajar con insectos vamos a trabajar con figuras malas con otras cosas pero mucho más adelante ¿ya? pero eso sirve como para que puedan contestar las preguntas ¿ya? vamos a verlo el día de hoy el día de hoy vamos a trabajar con el crisantemo el crisantemo para los que no sepan es una flor el crisantemo japonés el que vamos a ver el día de hoy es una flor bien especial de hecho es la flor oficial de Japón es la flor que representa al imperio japonés y bueno esto tiene una razón bien interesante lo que sucede es que el crisantemo el crisantemo los que han visto los crisantemos son un montón de hojas que están es una flor que florece en el otoño ¿ya? y representa la sociedad japonesa en cómo funciona a nivel de cohesión los japoneses son muy distintos como somos nosotros nosotros somos un poco más individualistas somos más del tipo así como tratar de poder buscar nuestro propio bienestar en Japón es todo lo contrario en Japón se busca el bienestar de la sociedad por completo es por eso que tienen otro tipo de presiones porque por ejemplo tú cuando fallas en algún tipo de cosa que estás haciendo no le estás fallando a ti mismo sino que le falla a la sociedad completa entonces eso provoca un montón de presiones al respecto y hace que la sociedad sea súper distinta tratan de ser súper heterogéneas de hecho hay un dicho incluso en Japón que dice que el clavo que sobresale de la madera es el primero que recibe el martillazo refiriéndose un poco a a cómo funcionan los japoneses en general que son generalmente muy heterogéneos muy a tal punto que incluso el destacar hasta de manera positiva también es un poco mal visto por los socios o sea si por ejemplo no sé tú llegas a un por darte un ejemplo llegas a un curso y la mejor que se saca mejores notas en el curso se saca con un promedio no sé por 9 9,5 y tú te sacas puro 10 probablemente sea mal visto porque estás superando a lo que es la media en general entonces si te sacas no sé por 9,5 9,8 9,7 por ahí es un poco más aceptable pero si te destaca demasiado también te voy a apulinar es un poco perdón gracias por la aclaración es homogénea la sociedad en Japón es heterogénea entonces por eso que en este caso el crisantema funciona muy bien porque el crisantema es una flor que florece en otoño que es muy raro que florezca en otoño y es una flor que resiste los embates del otoño hasta que llega el invierno pero resiste no por sí misma resiste porque es un cúmulo de pétalos acumulados así como apelotonados y que se afirman unos con otros y al afirmarse los unos con otros hace que esta cuestión funcione les voy a mostrar aquí tengo una imagen no sé si se puede ver bien ahí eso es un crisantema japonés crisantema japonés si se fijan las ¿cómo se llama? todos los pétalos van hacia un centro y desde ese centro el pétalo se va abriendo y se va repartiendo mira hay una pregunta que me hace Pancho ¿cómo limpio los pinceles después de usarlo? voy a hacer una interrupción para contestar porque es una buena pregunta límpialos con agua corriente pero hacia abajo si tú pones el agua corriente haz que el agua corra hacia abajo cosa de que el agua limpie hacia abajo el pincel para que no pierda la forma y tampoco para que quede así como bien abierta y a medida que lo déjalo con agua corriendo sin ningún problema si quieres primero tú puedes sacarle el exceso de tinta dentro de un vaso con agua y después con agua corriendo lo haga así y después lo cuelgas yo por eso estos pinceles vienen con un coso acá porque tú lo puedes colgar yo de hecho yo no me cuelgo los pinceles así que ahí lo cuelgo y el mismo secado el pincel la forma del pincel va a hacer que se mantenga en su forma así que trata de limpiarlo y secarlo y dejarlo hacia abajo bueno siguiendo con el pincel si se fijan son pétalos que van hacia un centro ya que eso se hace con un puro trazo ya y bueno después la base se hace con otro tipo de trazo para hacer la hoja pero es importante que ustedes entiendan que esto van hacia un centro y no hacia un tronco central sino que un punto central esto es súper importante porque este es un error que se comete muy seguido generalmente con los ¿cómo se llama? con los que están empezando a hacer este ejercicio miren se los voy a mostrar con un dibujo mejor ¿a qué me refiero? cuando tú tu cerebro funciona de manera automática ya entonces como funciona de manera automática lo que hace tu cerebro en general siempre es automatizar trabajos automatizar todas las cosas que tú haces hacerlo de la manera más eficiente posible el cerebro se encarga de ojalá no gastar tanta energía y que sea lo más simple posible entonces ¿cuál es el problema? que tú cuando haces la representación del crisantema tú tienes que imaginar un punto central ese punto central entonces cada pincelada que tú haces que la parte de afuera hacia adentro debe terminar hacia ese punto central todas las que tú hagas deben ir y dirigirse hacia ese punto central ¿lo entienden? es una cosa como así entonces cada pincelada que tú haces la terminas dirigiéndose hacia ese punto central no es necesario que llegue pero sí que se dirija porque eso te da a entender de que el pétalo va hacia ese lado entonces vas por acá y vas hacia acá ¿cuál es el problema que yo siempre veo a los alumnos en general cuando lo hacen? que en vez de imaginarse un punto central se imagina una línea central entonces el cerebro automatiza el proceso y hacen esto un pétalo aquí un pétalo acá un pétalo aquí un pétalo acá un pétalo aquí un pétalo acá un pétalo aquí y un pétalo acá y fíjense lo que pasa no parece una distribución digamos de pétalo de manera aleatoria que no es un centro sino que parece como si fuera como un araucari así como un punto central y eso termina arruinando el trabajo entonces no se imaginan una línea central sino imaginen un punto central no una línea ¿ya? eso es lo primero y una vez que terminan de hacer como la primera parte que este es uno de los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy no tengan miedo en pasar de repente y hacer por el medio también el trazo del pincel que pasen encima de otro porque en la medida que mantengan la individualidad la gente cuando lo vea los va a entender una vez que terminen de hacer eso de hacer por el central piensen que el crisantemo es un pompón y este pompón así como que también tiene peso y tiene gradada por lo tanto no es una pelota sino que es más como esto es como si fuera como una es como si pinchara ahí un marshmallow y la gradada lo tira hacia abajo va a tener una forma como esta ¿lo entienden? entonces si aquí está el centro donde está sostenida la rama del 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 como se llama del crisantemo y este es el punto central donde va todas las ramas y todas las pétalos que tú hagas deben dirigirse hacia ese punto central pero en lo posible manteniendo esta forma imaginaria como si fuera un pompón apretado hacia abajo ¿ya? y una vez que tengan esa forma imaginaria pueden variar un poco si quieren la expresividad de este de este crisantemo haciendo ramas que estén sueltas como la imagen que les mostré delante que también se dirigen hacia ese centro entonces teniendo esa rama van a poder hacer es más o menos la idea de lo que de la parte de la flor esta es la primera parte del ejercicio porque la segunda parte es la parte de la base ¿ya? donde vamos a mezclar todo entonces vamos a practicar con eso primero ¿ya? entonces ¿qué hacemos? agarren su pincel lo humedecen ¿para qué humedecer el pincel? recuerden que en la medida que ustedes tengan el pincel húmedo les permite que el pincel tenga vuelva a su forma y les permite mayor flexibilidad para trabajar así que ojo con eso quiten el excedente de agua aquí no voy a trabajar con tinta completa sino que voy a trabajar con tinta media porque vamos a hacer un efecto ¿ya? con tinta diluida un poco más oscura recuerden siempre probar los niveles de humedad en su papel absorbente para que no se les radiente la tinta cuando ustedes pinchan entonces se imaginan un punto central y cada vez que hagan una pincelada es una pincelada que se hace de la siguiente forma presionan y levantan al levantar arrastran entonces va a pasar esto presión levantar arrastrar se les vuelvan como una colita ¿se dan cuenta? tiene mucho mea lo voy a quitar un poco mea entonces lo mismo hacia el otro lado y con eso tú estableces un punto central ¿ya? ese punto central que está ahí es el que tú vas a respetar para hacer cada uno de los de los de los pétalos que vas a hacer ahí me pregunta la Ale si la dirección del pétalo lo hago desde la punta al centro o al contrario mira siempre se hace de afuera hacia adentro ¿por qué? porque tú cuando presionas el pincel vas a lograr que el pincel se enanche y al enancharse vas a lograr la forma del pétalo y después cuando tú lo levantas el pincel va a volver a la memoria a retraerse ¿cach? entonces al retraerse va a ser más corto el final entonces va a terminar como grueso y delgado entonces la idea es que el pétalo termine delgado cuando llegue ¿cach? entonces siempre es de afuera hacia adentro porque si lo hace adentro si afuera te va a quedar raro te va a quedar como si fueran hojas ¿ya? entonces siempre de afuera hacia adentro entonces lo que tienen que evitar es lo siguiente que una vez que tienen establecido esto el cerebro automáticamente va a poner uno para acá y después para compensar va a poner uno para acá 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 y les va a pasar esto que es lo que les decía que es el problema que les queda como una línea central entonces para evitar eso tienen que relajarse de verdad que tienen que no pensar es muy es como medio ninja esta cuestión casi como de película pero es verdad miren piénsenlo de la siguiente manera no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a los los gallos que bailan cueca chora casi parece como si estuvieran jugando cuando bailan es muy divertido los tipos así como que bailan y de repente pegan latigazos con el no sé con el pañuelo y se ríen y como que saltan es muy gracioso entonces pero sin embargo y parece como si estuvieran así como como improvisando como si estuvieran jugando sin embargo ellos son saben todos los pasos saben en qué momento se hace el 8 saben en qué momento se tiene que dar la vuelta saben en qué momento poner el brazo para poder dar el paseo como que se lo saben tan de memoria que les permite improvisar entonces esto es un poco como lo mismo o sea la experticia te permite improvisar es como cuando tocáis blues en guitarra tú te aprendes con una escala pentatónica y esa escala pentatónica tú la vas repitiendo con un ritmo y tú puedes improvisar dentro de esa escala y puedes tocar blues ¿cachai no? entonces aquí no se preocupen tanto de poder rellenar el paso uno y uno y uno porque es la manera que el cerebro funciona de manera automática desaprendan esa automatización desaprendanla y empiecen a hacer pinceladas de manera aleatoria entendiendo que tiene que tener esta forma ¿ya? pero siempre siempre enfocándola que tiene que llegar a un centro entonces si hago una por acá voy hacia arriba si hago una por acá voy para acá y aquí también y aquí igual y acá incluso puedo hacer algunas así como por aquí arriba y sin pensarlo mucho por cualquier lado no necesariamente uno y otro siempre termina hacia ese punto y fíjense que la el hecho que ustedes individualicen los trazos les va a permitir tener esta forma y después pueden hacer algunas largas si quieren o de algunas que se están cayendo sin ningún problema podemos hacer unas pequeñas semillas acá si quieren ¿se dan cuenta? entonces con esto ya tienen una idea de más o menos la forma de la flor ahora ¿por qué lo hice con tinta delgada? porque después ustedes pueden hacer un efecto de figura y fondo o de perspectiva falsa colocando tinta un poco más gruesa y haciendo el mismo procedimiento de los pétalos con tinta gruesa hacia adelante pero lo que va a pasar es que los que ustedes pongan ahora con tinta más gruesa van a resaltar respecto a los que están a los de atrás entonces les va a dar la sensación de que estos están más adelante y otros más atrás fíjense vamos a hacer lo mismo por acá más dirigido hacia el centro y lo que van a lograr es como un efecto de que esta cuestión de algunos que están adelante y otros que están atrás ¿se dan cuenta? incluso voy a colocar un pétalo largo acá como caído ¿a ver? es un poco la idea para poder hacer esta representación de los ¿cómo se llama? crisantemos japonés ¿ya? vamos a hacerlo otra vez para que no tenga ningún problema oigan una vez más les quiero agradecer a las donaciones de la semana pasada porque sabéis que con esas donaciones vamos a financiar este canal así que quienes se dieron el trabajo de poder mandar una donación ahí al paypal que está ahí abajo ese paypal.me de verdad que se lo agradezco un montón porque como les digo esta cuestión estamos en pandemia está complicado conseguir algunos materiales y unas cosas así pero con este tipo de aportes que ustedes hacen de manera voluntaria nos sirve un montón para poder hacer cosas así que muchas gracias ya vamos a volver a hacer el ejercicio entonces para que les quede muy claro antes de poder hacer la segunda parte que es la parte que tiene que ver con las ramas que sostiene el crisantemos volvemos a utilizar nuestra tinta diluida en este caso una tinta diluida media porque aquí yo la tengo diluida un poco gruesa media y muy delgada y aquí tengo la tinta gruesa entonces vamos imagínense lo mismo un punto central recuerden manejar bien la humedad para que no se le reviente el pincel esa es la tinta y una presión ahora uno de los conceptos básicos del sumie es la asimétrica nosotros por por defecto nuestro cerebro tiende a ver las cosas simétricas porque es más fácil para el cerebro encontrar una cosa bella cuando es simétrica el problema de la asimetría es que es muy dura es muy rígida entonces esa rigidez te quita un poco de expresividad por lo tanto uno tiene que en general buscar asimetría cuando tú pintes este tipo de cosas entonces uno tiende a generalmente a poder contrapesar lo que tú estás pintando en una pintura haciendo todo al medio y tratando de llenar alrededor no piensen mucho en eso porque uno puede controlar la asimetría luego con la firma que se lo voy a pasar un poco más adelante pero no piensen tanto en eso entonces ustedes incluso podrían poner esto por ejemplo en vertical incluso y hacerlo cargado hacia un lado entonces vamos a hacerlo de esa manera vamos a cargarlo entonces los primeros dos con los que empezamos y sin pensar mucho presión arrastrar presión arrastrar presión arrastrar presión arrastrar y siempre dirigido hacia ese punto que pusimos en un principio presión y arrastre presión arrastre presión arrastre tratando de tener la mente que debe tener esa forma como de de pompón apretado si pasan por encima de algunas de algunas pétalos no importa porque cada pincelada le va a dar la individualidad que necesita mira vamos a hacer algunos presión por la gravedad hacia abajo si caen por acá vamos abierto por acá perfecto y vamos a hacerlo a rellenarlo con tinta un poco más gruesa y está un poco húmedo se me reventó un poco no quiero que se me reviente tanto ahí sí está un poco mejor fíjense que está súper cargado a su lado pero no hay ningún problema para poder terminar este ejercicio necesitamos hacer las hojas de la de la que se mantemos y también la rama esto lo voy a dejar a un lado para que terminemos este mismo que estamos haciendo y lo vamos a hacer después lo voy a dejar acá les voy a mostrar cómo se hacen las ramas hay varios métodos hay dos métodos de hecho para poder hacer la rama aquí es un método como arriesgado y uno más seguro les voy a mostrar los dos se los voy a mostrar con un papel cuando tú presionas con el pincel este es el pincel sobre el papel y arrastras el pincel el pincel se abre cuando tú presiones y cuando tú lo levantas el pincel se cierra entonces eso provoca que tengas una pincelada gruesa y después cuando termines de sacarlo la pincelada se vuelve delgada ¿cierto? eso lo hacemos como esto este es el paso 1 este es el paso 2 cuando tú presionas y arrastras ¿ya? entonces la forma de la hoja del crisantemo es más o menos de esta manera son 5 como protuberancia que tiene la hoja tiene esa forma ¿ya? entonces para poder lograr eso podemos hacerlo de la siguiente manera pueden presionar y la forma fácil que es presionar desde acá hacer una presión acá la número 1 y terminarla aquí con la número 2 eso quiere decir que presionan acá arrastran y al llegar acá levantan entonces se va a producir esa pincelada lo hacen 5 veces 2 3 4 y 5 y debería guiarles una forma como esta ¿ya? esa es una forma la otra forma que es un poco más más arriesgada pero también es muy bonita porque te sirve más cómo va la expresividad es hacer este movimiento para poder hacer la hoja empezar así hasta llegar acá pero cuando tú llegas acá presionas y después cuando vas acá levantas presionas levantas presionas levantas presionas y hacerlo de un movimiento ¿ya? es más complicado es un poco más así como arriesgado pero te da un poco más de espacio de expresividad no te queda tan rígido esto es más técnico esto es más expresivo depende del tipo de cosas que tú quieras hacer ¿ya? entonces vamos a probar ambos métodos a ver cómo quedan dentro de la hoja ¿ya? para que ustedes tengan la idea de cómo funciona entonces aquí hay una diferencia si nosotros si se fijan la foto que el crisantemo yo les puse de antes los crisantemo son de colores brillantes en contrario a las hojas que son verdes entonces que son verdes oscuras aquí necesariamente lo vamos a hacer con una tinta más oscura que permita hacer ese contraste entre el color del crisantemo color representado por adaptar con la tinta más delgada versus la ¿cómo se llama? lo oscuro de la tinta perdón lo oscuro de la hoja ¿ya? entonces voy a poner esta tinta así que lo vamos a rellenar aquí bien vamos a quitar el excedente limpio acá y como les decía ven un punto y de fuera hacia adentro hacen eso que tienen una dos tres cuatro cuatro y cinco y les va a dar ese efecto ¿están cuenta? o la otra forma pienso hacerlo de una es uno presionan después dos presionan después tres presionan cuatro presionan cinco presionan ¿ya? entonces si se fijan este es mucho más como expresivo y es un poco más técnico ahí tienen que ver cuál es el que a ustedes les combina les recomiendo que empiecen por este ¿ya? ese es mucho más más fácil de poder controlar que puedes hacer movimientos bastante bonitos por ejemplo este todo a su lado y solamente con cinco pinceladas este es más fácil de controlar una vez que controlen bien este después se la juegue y hace ahí etcétera y le dan color y hacen cosas ahí pero partan por este ¿ya? y bueno esto está unido a un pétalo que o sea a una rama que es bueno que lo hagan con pincel seco ¿cómo se hace el pincel seco? llenan con un poco de tinta su 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 pincel y lo secan en donde está la su eh paño para secar entonces al arrastrar bajaron la textura si se fijan ¿ya? vamos a secarlo un poco más para que quede más textura entonces esas líneas de textura ustedes las pueden aprovechar para poder hacer ramas que queden texturadas ¿ya? y es lo que vamos a hacer con el que habíamos hecho antes vamos a ver como quede entonces este es el que habíamos empezado a hacer ya seco ya ¿cachai qué bonito? entonces el contraste se va a producir un montón cuando tú lo hagas nada mira vamos a rellenar el pincel lo voy a mojar con la tinta diluida porque así permite que tenga tinta y no perderla cuando la damos con este caso vamos a llenar con un poco de tinta completa voy a quitarle un poco el excedente yo creo que sería una buena idea hacer la hoja vamos a hacer una central acá pero por acá también si de alguna manera el movimiento se les pierde porque ustedes están levantando el pincel no lo o sea terminenlo igual porque independiente que quede en espacios vacíos o espacios vacíos es importante voy a hacer aquí una pequeña hoja también saliendo para sacar hojas saliendo aquí voy a hacer donde está donde llega la rama esta es la parte de abajo de la descripción tengo y vamos a hacer una ranita que va a sacar vamos a sacar una pequeña rama acá y quizás vamos a hacer otra y aquí pueden hacer una pequeña rama presión arrastrar y sacan hojas presión arrastre y una pequeña hoja y ah una cosa bien importante a medida que se van acercando a la flor estas ramas son más pequeñas entonces si quieren volver a hacer esa rama aquí arriba son un poquitito más chicas voy a hacer una pequeña y hacer una grande atacar y para atrás siempre da 5 a menos que realmente lo estén viendo de lado y pueden ser de 3 perfectamente entonces aquí como saqué una rama lateral voy a aprovechar de hacer un pequeño brote de crisante también por el lado y vamos a hacer una pequeña apoyándome en la rama central que hay y algunas ramas por aquí en el medio entonces fíjense que tenemos una representación de un crisantemo en este caso dos que este es uno de los ejercicios básicos también que es el crisantemo japonés hay varios tipos de crisantemo hay un montón de hecho hay unos que son así como más apomponados hay unos que son así como más chiquititos yo creo que vamos a ver varios de ellos ya porque los crisantemos que crecen acá en el sur del mundo acá en Chile son súper diferentes del crisantemo japonés afortunadamente si podemos conseguir aquí crisantemo así que si tienen la fortuna de poder criar uno y tenerlo en casa es una súper linda flor la van a poder admirar harto y sobre todo aguanta el invierno en el otoño parte del invierno entonces pueden verla y pueden ocuparla para poder copiarla súper bien así que bueno como les decía este video del ejercicio básico de crisantemo un momento más va a estar en youtube para que lo puedan ver si no lo pudieron ver una vez muchas gracias por haber venido la próxima semana vamos a seguir con algunos ejercicios de crisantemo ya y recuerden seguir en instagram que la dirección de instagram es sumi guión bajo edelsur busquen sumi edelsur también en youtube ya y bueno siempre sus aportes son bienvenidos al paypal que está acá acá al ladito ese que está ahí alcanza sobre el dedo paypal.com chiquillos la semana pasada llegaron un montón de aportes entonces con eso nos permite comprar tinta pinceles y un montón de cosas para poder mejorar esta aportes así que de verdad gracias por haber venido y nos vemos la próxima semana cuídense mucho nos vemos